Econer, energías renovables, paneles y termos solares, soluciones para empresas, campos y hogares. No te quedes sin energía. Conocé nuestros kits solares. Visítanos en econer.com.ar Es lamentable. La verdad que entendemos ahora, digamos, cuál era el fin de sacar la vacuna del ámbito municipal, de todos los municipios, entendemos que cuando hay una vacunación VIP en lugares cerrados pasan estas cosas y bueno, ya está todo dicho, ya se ha visto lo que ha sucedido. Para mí no alcanza que el Ministro de Salud de Nación haya pedido la renuncia, creo que esto es más profundo. Pero bueno, es lamentable ver, digamos, cómo se usó una escuela. Iban a ser tres en principio, después fue una. Ojalá que empiecen las clases como corresponden, no sé cómo van a seguir vacunando porque no dan información. Y le tengo que creer porque un presidente tiene tantas cosas que administrar que puede pasar que no lo sepa. Pero bueno, es detestable porque yo también tengo papás grandes que tienen más de 70 años, que están esperando su vacuna y la verdad que no fueron ni llamados y están a la espera y ven que se vacuna gente en lugares especiales, fuera de los lugares asignados, gente que es menor de edad o que no hay perforación de riesgo. La verdad que nos perdimos otra oportunidad como país de demostrar que somos un país serio. Y bueno, es lamentable. ¿Sospecha que por ahí pudo haber algunos vacunados aquí en la ciudad? Sí, por supuesto. Por supuesto sospechamos. Cuando vos no mostrás y tenés la posibilidad de hacer lo que hacés y no comunicar y no mostrar lo que hacés, obviamente que sí. Sospechamos también de cómo fue el uso de los cupos para la campaña de las personas que se inscribieron. Porque tu papá se inscribió, tu mamá se inscribió, tu abuelo. ¿Y se inscribió en el número 100 o en el número 2000? ¿Se llamó el primero que se inscribió o se llamó al 1650, que era amigo de...? ¿Vos lo sabés? Te pregunto, yo no lo sé. No tengo esa información. Si ustedes lo saben... Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla.